Seguimos con el noticioso y hoy día, primero de febrero, prácticamente comienzan los carnavales y comienza también el vandalismo que se aprovechan de los carnavales para hacer sus fechorías. ¿No es así, Yomana? Ay, no, yo tengo mucho miedo. Siempre le he tenido miedo a los carnavales. ¿Qué al agua le tienes miedo? No, mira, la gente juega pero es muy toque y por ahí uno se puede resbalar. Ay, no. ¿Qué te va a mojar, hija, ya? Bien, vamos a ver la nota, vamos a ver. Ya comenzó el mes de febrero y como siempre los vándalos aprovechan para hacer de las suyas. ¿Para que te bañes, tía? Váyase tú, cochino, que te apeta todo, hasta el sobaco. Ya. Ahí está, para que te bañes. No, a mí no, agua no, no, agua no. ¡Ah, me derrito! No, jate. Que viva los carnavales, a mí me encanta que me mojan y me paletén, chitumare. A mí también, me gusta. Vete, te mojamos. Mojalo, nomás. Sí, sí, mojala. No, no. Ya, vésela, la vieja al agua. Oye, pichi. Sí, señorita, es que aquí en el Yauca no hay agua, así que apunte, pichi, y llenamos la piscina. No hay otra. Como sea, hay que jugar carnavales, sí o sí. Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia. Envidia, esa. Fuera de acá, patazo. ¡Ay, no me majes, estúpida! ¿Por qué la violencia? ¿Por qué juegan así? Un chingetito, un globito, por ahí es divertido. Pero caramba, ¿por qué te tienen que meter la mano, empujar, robar? No, no, o sea, felizmente la alcaldesa, doña Susana Villarán, ahora sí está haciendo una obra. Está poniendo mano dura a estos vándalos, porque son unos vándalos, no unos carnavaleros. Y ya estamos vía microondas desde un barrio peligrosísimo de Lima, con la alcaldesa Susana Villarán. ¡Adelante, alcaldesa! Muy buenas noches tengan todos ustedes. En este esplendoroso sol de noche, estamos contentas realmente, no a la revocación. Ay, doña alcaldesa, no estamos aquí para hacer la campaña ni del no, ni del sí. Estamos aquí para ver cómo se pone usted firme y pone mano dura y punto final a este vandalismo que se aprovechan de los carnavales. Ya basta, ahí no vas, oye, carachosa. Está muy abrigada, además, tremendo sol y está muy abrigada. ¿A ti qué michi te importa, estúpida? ¡Ay, qué feo! ¡Viva la rebocatoria! Aquí voy a estar observando en un lugar humilde de Lima, cómo juegan estos carnavales, esta gente, porque hay que poner orden, ¿no?, alzando aquí como están acostumbrados. ¡Ya, ya, ya! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! No, 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 tranquilo, tranquilo. ¡Cállate, miren, se pedía! ¡Ya, cállate, miren! ¡Ya, cállate! ¡Se pedía, se pedía, miren! ¡Mucho cuidado con lo que hacen, chímonos! Yo voy a estar observando a mí, a un costadito, a las primeras personas que pasan y ya van a ver ustedes lo que hacen. ¡Cállate! Ya, voy allá y tranquila. No se preocupe, Kira. Ya saben, muchacha, a la primera que venga, primero, le robamos todo. ¿Robamos? Después la violamos y después... ¡Mándalos! Ahí viene una, ahí viene una. Cuidado, quísela. ¡Eh! Hola. Ya. Un minuto. Ya, muchachos, procedan. ¡Ya! ¡Oye, basuras! ¡Oye, basuras! ¡Desgraciados! ¡Ya! ¿Alcaldesa, dónde está? ¿Dónde está, doña Susana? Oiga, un momento, ¿qué es esto? Este es un salvajismo. Hijita, ándate a tu barrio y en Cuartepollo, media vida. Lárgate, tú tienes la culpa. Después viene toda calata y todo eso. Oiga, haga algo. Y sobre todo tú, sinvergüenza. Realmente esto no va a suceder. ¡Haga algo, doña Susana, ahorita mismo! Ahora voy a hacer algo, carachosa. Oiga, tarados, basura. ¿Cómo van a mojar a una chica así salvajamente? ¡Tía, pero solo carnavales, tía! ¡Sí, te puedo carnavales! ¡Nada de carnavales! Hay que tratar con mucha cortesía. ¡Claro! ¿Hay entendido? ¿Cortesía? ¿Tú sabes qué es cortesía? ¿No conoces cortesía? No, no, no me lo presento. ¿Tú, tú, tú, no sabes? ¿Qué es cortesía? ¡Cortesía, baboso! Primero hay que preguntarle, señorita, ¿me permite jugar con usted? Echarle un poquito de agua. Si ella seca, va a ser. Ahora sí, tía, ahora sí. Ahora sí lo hacemos, ¿ah? La siguiente que entre, hay que tratarla con mucha cortesía. ¡Cortesía, tía! Yo voy a estar observando. ¡Ya, tía, ya, tía! ¿Qué es el que tú? ¡Ya, sí, sí! ¡Ya! ¡Ya, ya, tía! ¡Con cortesía! ¡Ya saben, muchachos! ¡Con cortesía! Ahí viene, ahí viene otra, ahí viene otra. Ahí viene, ahí viene un pecaí. ¡Uy, espere, espere! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Señorita, con el debido respeto que ustedes se pertenece, mi nombre es Bonnie. ¿Qué nombre es Bonnie? ¡Bonnie Cabello! ¡Bonnie Cabello! Con el respeto que usted se merece, nosotros somos jugadores carnavaleros que nos divertimos sanamente y queremos con mucha cortesía mojar todo ese cuerpecito que tiene usted, pero con mucha cortesía. No sé qué dice usted. Pero un poquitico nada más. Ya, poquitico, poquitico nada más. ¿Ya, chicos? ¡Animales, alvejes, basuras, vagos, imbéciles! ¡Don Madre! ¡Oye, oye, apaga! ¡Oye, oye, no me echen agua, babosas! ¡Pobre niña, la placa! ¡Ay, pobrecita! ¡Oye, culebras! ¡Oye, respeta! ¡No me eches agua con el mito, imbécil! ¡Oye, doña suena! ¿Por qué vienes acá, oye? ¿Por qué vienes placa, anchoveta, a fregar, a tentar a los muchachos? ¡Lárgate! ¡Pero está buena, tía, está buena, tía! ¡Está buena, tía, está buena, tía! ¡Muy mal, mal y mal! Pero usted nos dijo, hacerlo con cortesía, he hablado con mucha amabilidad. ¡Claro! Le he dicho con el debido respeto que usted se me la hizo. ¡Pero le has paleteado todas las agarradas! ¡Qué es esto! ¿Dónde estamos? ¡Tú sobre todo! ¡Tú también! Hay que tratarla con amabilidad. Hay que ser amable. ¡Amabilidad! ¡Suavidad! ¡Suavidad! ¿Con suavidad? O sea, con delicadeza. ¡Delicadeza! ¡Ah! O sea, cortesía y delicadeza. Yo voy a estar observando allá y la primera con delicadeza. ¿Usted también, carachota, va a observar? Yo también voy a observar. ¿Ha entendido? Sí, ya, ya. ¡Vaya nomás tranquila, tía! ¡Vaya nomás, 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 tía! Ahí viene, ha visto. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Esta está fuerte! ¡Uy, está fuerte! ¡Esta está fuerte! ¡Ey! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ojalá! ¿Cómo estás, señorita? Bien. Eh... Mi nombre, señorita... ¡Está cambiando! Mi nombre es Luchito Sánchez. Mi nombre es Luchito Sánchez. Eh, señorita, ¿cuál debido respeto que usted se merece? Nosotros somos jugadores carnavaleros, que nos divertimos sanamente y venimos a usted para decirle que queremos con mucho respeto, con mucha amabilidad y delicadeza jugar los carnavales con usted, pero con delicademia. ¿Qué le parece, señorita? Bueno, si es con amabilidad y delicadeza, sí, pero primero tengo que sacarme mi chorcito, porque no puedo entrar así. ¡Ya! ¡Sáquese con delicadeza! ¡Con delicadeza! Con cuidado, porque mis perros son poderosos. Ya, ya, ya. ¡Con delicadeza! Sí, estos salvajes. ¡A ver! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Con delicadeza! ¡Esto es enfermo! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Oh, mira! Ahora andan así las chicas en la calle, no creo. ¡Chicos, ahora sí! Las vamos a mojar, ¡Ahora sí, con delicadeza! ¡Ya! ¡Para sí! ¡Mire, mire con delicadeza, así! ¡Tranquilo! ¡Depacito, despacito! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Entra, entra! ¡Entra, mi amor! ¡Para sí! ¡Para sí, con delicadeza! ¡Eh! ¡Dentro, braz, qué bien! ¡Así, tranquilo! ¡Así, ya! ¡Date, ayúdenme! ¡Ya, ya! ¡Cón delicadeza! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ahora sí! ¿Ves? ¡Ahora sí! ¡Así se trabaja, qué bien! ¡Saltan las chocas, pero pintados, no me eches agua! ¡Saltan acá, oye! ¡Pesuñentas! ¡Pesuñentas! ¡Andan a tu barrio! ¡Miren, este es esto! ¡No tenía ese cuerpo con otro! ¡Tenía catorce años! ¡Ah, sí! ¡Cómo han pasado los años! ¡Cómo han pasado! ¡Ahí me ha gustado que es delicadeza, sobre todo tú! ¡Que has leído la mano, no has leído! ¡Ahora sí! ¡Se merecen un aplauso! ¡Ahora merecen ustedes un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ahora sí! ¡Estamos aprendiendo! ¡Han aprendido la lección correctamente! ¡Ahora vamos a... ¡Todo lo vamos a hacer con cortesía y delicadeza! ¡Todo con cortesía y delicadeza! ¡Ya, vayamos más tranquilos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No voy a estar a observar! ¡Vayamos más aquí! ¡Vayamos más aquí! ¡Qué lindo son sus ojos! ¡Pum! ¡Li! ¡Suelta! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Qué pasa, caballero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Va a pasar para la... Maradona Barrio? Señora, ¿usted no es la mamá de Bonnie? ¡No! ¡Alicia! ¡A usted es Alicia! ¡Alicia! ¡Chicos! 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 ¿Qué pasó? ¡Acuérdense con cortesía y delicadeza! ¡No se preocupe, Giovannita! ¡Cortesía y delicadeza! Eh... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Señora, mire... Yo no juego hoy, ese no es sábado, yo no sábado, no me daño. Le tengo una sorpresa. Venimos, nosotros somos jugadores carnavaleros, que venimos con el debido respeto, con el respeto que usted se merece. Estamos jugando los carnavales, pero queremos jugar con usted con cortesía y delicadeza. Una preguntita, una preguntita. ¿No me van a violar? ¡No, no, no! ¿Entonces me voy? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Con cortesía y delicadeza. O sea, como tiene que ser, como gente de CED, de que somos nosotros, queremos jugar. ¿Qué les parece? ¿Qué le daño pasado? Me embarazaron aquí jugando, ¿no? No, no, no. Ahora no hay violencia. Todo es con cortesía y delicadeza. Así que vamos a empezar a jugar con cortesía. Ya chicos, procedan, tráiganos. Aguanten, aguanten el coche. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya con cortesía. Vamos a jugar con cortesía y delicadeza. Eso es para los limeñas y limeños. Pero para esta serrana, hagan lo que les dé la gana. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oiga, doña Susana, caramba, ¿cómo va a tratar así a la paisana, ah? Todos por igual, ¿no? La ley es para todos, caramba. Estos carnavaleros también portense bonito el domingo, ah. Ay, de ustedes si comienzan con los vandalismos. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con el noticioso. Más adelante, Calaverica Rodríguez nos trae las notas calientitas del verano en su secuencia. ¡Calaverica espectáculos! Y no se pierda todo sobre el encierro de Maradona Barrios por falsificar el DNI de su hijo. Siempre al estilo de Lalito Archimbombo y Tito del Barro en su bloque deportivo. Ya regresamos.